Vive en mí, oh Espíritu de Dios, huye en mí, con tu fuerza y con tu amor que te pueda ver, obrando sobre mí con poder, vive en mí. Oh Espíritu de Dios, huye en mí, con tu fuerza y con tu amor que te pueda ver, obrando sobre mí con poder, en tus fuentes de agua eterna, purificanme, en tu fuego inextinguible, vivifícanme. Yo no quiero solo un toque especial de ti, santo Espíritu, quiero que vivas en mí. En tus fuentes de agua eterna, purificanme, con tu fuego inextinguible, vivifícanme. Yo no quiero solo un toque especial de ti, santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Segundo día de la novena al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo por sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir las penitencias que me fueran impuestas. Amén. Oración para todos los días. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles, concédenos que, creados por el mismo Espíritu, disfrutemos de todo lo que es recto y gocemos con su consuelo celestial. Oración del segundo día. Ven, Padre de los pobres, ven, tesoro que sostienes, ven, luz de los que viven. El don del temor, el don del santo temor de Dios, nos llena con un soberano respeto por Dios y nos hace que a nada temamos más que ofenderlo por el pecado. Es un temor que se eleva, no desde el pensamiento del infierno, sino del sentimiento de reverencia y filiar sumisión a nuestro Padre celestial. Es el temor principio de sabiduría, que nos aparta de los placeres mundanos que podrían de algún modo separarnos de Dios. Los que temen al Señor tienen corazón dispuesto y en su presencia se humillan. Oración. Ven, oh bendito Espíritu Santo, temor. Penetre en lo más íntimo de mi corazón. Que te tenga, mi Señor y Dios, ante mi rostro para siempre. Ayúdame a huir de todas las cosas que te puedan ofender y hazme merecedor ante los ojos puros de tu divina majestad en el cielo, donde tú vives y reina en la unidad de la siempre bendita Trinidad. Dios en el mundo que no tiene fin. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que hago en este día para que te dignes a ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi Redentor, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reserva a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre, al Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Ven Espíritu, desciende sobre mí, ven Espíritu, desciende sobre mí, como lluvia tú, como lluvia tú, como lluvia tú, descende sobre en mí, ven y lávanme, ven y sellanme, en Espíritu, como lluvia tú, desciende sobre mí, descende sobre mí.